¿Cuáles son las dos? 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 Maestro, yo le voy a hacer dos preguntas, dale, por favor. Dos preguntitas, maestro sencilla. La vez que se iba a echar con Ariel Quijá, las dos dios. ¿Qué vino yo a hacer aquí? Aquí él vino a cogerme un mofler prestado nada más. Pero él me llevó a su casa y tallé de allá, para que yo viera los cilindros a ver cuál de los dos podía montar el alto o el coito. Él me dijo a mí. Entonces, yo le dije cuál tenía que montar. Y después... Y él lo montó y me enseñó ese cilindro que tenía y me enseñó otras piezas. Y yo le dije cuál daba y cuál no. Y él la armó. Y él fue que la arregló después. Yo le dije para piezas que él me preguntó. Ajá, entonces después de que fue lo que usted le dijo, el tiempo estaba mala. Fui y le probé la pasola y todo. Y le cogí el tiempo ya. Y la pasola andaba bien. Cuando fuimos la probamos. Entonces dice que usted... Y yo se la entregue y él empezó a quitar el peso y ya. Ajá, porque dice que usted... O sea, no es que yo se la entregue. Yo le dije que se la llevara porque ahí estaba... Ya, entonces ahí dice que... No, usted no le puso la mano a Pasola. No, yo no le puse la mano, dice él. Y me llevó a su casa con ella de Saima, para que yo viera los cilindros y le dijera cuál montaba de los dos. Los dos cilindros los tenía en la mano. Mira, cuál es de todo monto, maestro. Me dijo ella a mí. Pregúntale a ver y no me llevó a su casa. Ah, no, porque dice que es mentira. Dari. ¿Y qué fue lo que tú hiciste con la Pasola? No, yo la aproveito. ¿Tú me entiendes? Pero es como Jairo dice. Y no puede hablar así, nada. Como él está hablando. Eso es malo. Nosotros trabajamos con cualquiera. Él sabe que... Nosotros tengamos la estanda. Dile que baje ahora mismo, para que le echemos. Como él dice que uno no quiere echar. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera que diga, dile que baje. Si, gracias.